Hola, soy María T. Bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a preparar unos rollitos primavera. En Venezuela se conocen como lumpias. Vamos a aprender a elaborar lo que es la masa del rollito. Voy a realizar el paso a paso para que se entienda muy bien y la podamos realizar en casa. En esta oportunidad he utilizado para el relleno un salteado de vegetales. No le he colocado carne, pero ustedes si es de su gusto podrían incorporar carne en esos vegetales. Los vamos a enrollar y los vamos a freír. También podrían, si los quieren más ligeritos, los podrían llevar al horno. Los invito a que realicen esta receta conmigo porque está muy rica. Suscríbanse al canal, déjenme un like si les ha gustado la receta, sus comentarios porque yo los leo. Compartan mis videos entre su gente querida y no olviden de seguirme por Instagram. Se les quiere un montón. Un besito muy grande y vamos a cocinar. Vamos a realizar nuestro salteado de vegetales. Así que en la sartén que está caliente vamos a colocar dos o tres cucharadas de aceite. Incorporamos los ajos que están finamente picados. Y sofreímos solo un poco con cuidado de que no se nos vaya a quemar. Agregamos el jengibre que le va a dar un toque muy rico a este salteado, pero pueden omitirlos si no les gusta. Ya tengo todas las verduras finamente picadas para adelantar el trabajo. Vamos a colocar los pimentones y zanahorias y vamos a saltear muy bien. Agregamos la salsa de soya. Le va a aportar sabor y color a este salteado. En mi caso no estoy agregando sal porque la salsa ya tiene la sal que necesito. Pero podrían agregarle si es de tu gusto. Vamos a incorporar el repollo que también está finamente picado. Salteamos y movemos con frecuencia. Si le queremos agregar carne a este salteado de verduras, lo primero que vamos a cocinar será la carne. Y luego vamos a ir agregándole los vegetales en el mismo orden que lo estamos haciendo ahora. Tenemos finamente picado lo que es el apio, el puerro y el cebollín. Como son los vegetales más tiernos, se los vamos a incorporar en el último momento. Salteamos e integramos muy bien todos estos vegetales. Le vamos a agregar un toque más de salsa de soya. Y prácticamente ya lo tenemos listo. Lo vamos a reservar y darle tiempo para que la temperatura de este salteado baje. Vamos a preparar la mezcla para realizar la masa de los rollitos. Agregamos agua que está a temperatura ambiente. Le colocamos la sal. Y mezclamos muy bien para diluirla en el agua. Le vamos a ir incorporando de a poco la harina. Estoy utilizando todo uso. Esta harina la tengo previamente cernida. Esto es muy importante para evitar grumos en nuestra mezcla. Vamos a unir muy bien y deshacernos de cualquier grumo. En caso de que alguno se resista, lo podemos pasar por un colador para cerciorarnos de que no hay grumos en la mezcla. Esto es muy importante. Ahora vamos a realizar los rollitos. Tenemos una sartén caliente. La vamos a retirar del fuego. Y con la ayuda de la brocha, vamos a ir incorporando y colocando mezcla. Y cubriendo todo el fondo de la sartén. Humedecemos la brocha y vamos colocando mezcla hasta cubrirlo todo. Es importante que no queden agujeros en la masa. Cuando se va secando, vamos apreciando esos pequeños espacios que quedaron sin mezcla. Debemos rellenar. Lo llevamos a la hornilla nuevamente. Y vamos a ir colocando mezcla en esos espacios que quedaron sin ella. No podemos tener agujeros en la masa. Sabemos que está lista cuando se empiece a despegar los bordes. Es cuestión de segundos. Tengo una bandeja ya preparada para ir colocando las masas. He colocado un plástico entre cada una de ellas porque son muy delgadas y tienden a pegarse. Vamos a realizar una más. Con la ayuda de una servilleta, vamos a retirar cualquier resto de masa que pudiera quedar en la sartén. Quiero que se aprecie bien este paso porque realmente es muy importante. Humedecemos la brocha y vamos colocando mezcla hasta cubrirlo todo. La sartén está caliente, pero mientras colocamos la mezcla debe estar fuera del fuego. No debe tener agujeros la masa porque corremos el riesgo que se pueden romper cuando las estemos rellenando. O en el momento que se frían, les entraría aceite al relleno. Yo quisiera saber por qué la sartén no la puse, no la coloqué en esta hornilla que tengo más cerca de la cámara. Pero bueno, me van a perdonar esas. Son gajes del oficio. Ya la tenemos lista. Quiero que se aprecie lo fina que queda la masa. Ya se empieza a despegar y es el momento de retirarla. Miren qué delgadita queda. Ya están listas, cada una separada con su plástico porque realmente son muy finas y tienden a pegarse. Si quieren, pueden duplicar los ingredientes y hacer más cantidad. Las podrían llevar al freezer y tenerlas listas para utilizarlas en otra oportunidad. Solo colocarlas en una bandeja o en una bolsa herméticamente cerradas y llevarlas al freezer. Vamos a armar nuestros rollitos. Disponemos una masa sobre el plato. Colocamos una porción de salteados. Cubrimos con la masa. Llevamos los costados hacia el centro. Enrollamos con mucho mimo. Humedecemos los dedos con un poquito de agua. Se lo colocamos. Esto nos va a servir como pegamento. Esto nos va a garantizar que no se van a abrir en el momento que lo estemos friendo. Ya la tenemos lista. Vamos a realizar una más. Retiramos el plástico. Fíjense lo finas que son. Colocamos los vegetales. Cerramos. Con mucho cariño y mucho mimo. Tengo el agua. Humedecemos. Y cerramos así de fácil. Y quedan preciosas. Ya las tenemos todas listas. Mire cuántas nos salieron. Miren cuántas nos salieron. Tenemos el aceite caliente. Y vamos a freír hasta dorar. Tengo acá una bandeja dispuesta. Con papel absorbente. Vamos a ir colocando allí los rollitos. Para retirar el exceso de aceite. Damos vuelta una vez que estén listas. Podemos apreciar que no se abren. No les senta aceite en el interior. Tienen una pinta buenísima. Vamos a freír otra más. Giramos. Y dejamos que se doren. Doradas y crujientes. Quedan realmente deliciosas. Las retiramos y colocamos sobre el papel absorbente. Rollitos primavera. Hechos en casa. Hermosa presentación. Deliciosos al paladar. Anímense. Porque están riquísimos. Vamos a ir colocando. 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 ¡Gracias!